En distintas comunas de la provincia de Linares se llevaron a cabo procesos informativos en conjunto a un trabajo colaborativo con el Instituto de Previsión Social, Chile Atiende, Registro Civil y Banco Estado, que facilitaron las realizaciones de diferentes trámites, todos enmarcados en la regularización de títulos de dominio de emergencia. La idea es difundir el proceso de regularización por emergencia que está encabezando nuestro Ministerio de Bienes Nacionales, para llamar a la ciudadanía a presentar su solicitud de regularización. Este proceso de regularización es totalmente gratuito para aquellos que han sido afectados o golpeados por las inundaciones. Solamente tienen que llevar el documento que es la FIDE para garantizar la gratuidad respecto a su proceso de regularización. Tenemos un equipo de profesionales que va a estar apoyando, monitoreando en cada etapa del proceso. Títulos de dominio de emergencia tramita tu reconstrucción. Estará disponible hasta el 31 de octubre para aquellas personas que cumplan los requisitos para acceder a este beneficio. Contar con la ficha FIDE del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumplir con las normativas urbanísticas de instrumentos de planificación territorial son algunas de las condiciones excluyentes. Sí, buenísimo. Sobre todo acá, que es un pueblo tan chico, tenemos tanta poca oficina gubernamental. Entonces, que se acerquen a la comunidad para entregar información, para orientarlos, para poder solucionar nuestros temas de documentación. Hay mucha gente que, por falta de tiempo, por ignorancia o tal vez por miedo, porque ya el tiempo, igual de aquí a Talca, digamos, son una hora de ida, más caminar, no sé si tiene vehículo, el desgaste, que dónde lo guarda. Entonces, el que se acerque a esta oficina a la comunidad es bastante positivo y se agradece bastante, porque es algo necesario para la comunidad, para la conectividad. Igual de este pueblo que es chico, digamos, entre comillas, es un pueblo pequeño y que necesita acercarse más a otro lado. Igual, eso es muy bueno, la conectividad. Según detalló el Ceremis de la cartera César Concha y en base a los datos obtenidos desde Cenapred, en la región del Maule, en total, más de 1.600 viviendas distribuidas en nuevas comunas sufrieron daños mayores y menores o fueron destruidas, siendo la regularización de títulos de dominio un proceso fundamental en la recuperación de la propiedad. La verdad, la cosa es que es bastante provelloso, conveniente para los que estamos con problemas tanto de terreno como así los otros servicios, por supuesto, se agradece la iniciativa. Vaya el agradecimiento a la persona que corresponda y a ustedes, por supuesto, que solo son los que están en terreno. Así que, no, estupendo. ¿Qué más quiere que le diga? Me parece muy bien que se hayan preocupado de este terreno que está un poco olvidado para acá. Entonces, verlo acá nos da un ánimo de seguir haciendo patria en este terreno. Así que, muchas gracias por estar acá, muchachos. Llegar con los servicios a localidades aisladas, aproximar a los vecinos a estas entidades, es una herramienta para acercar las necesidades de las personas de nuestro territorio a los servicios públicos del Estado, para así realizar el levantamiento de urgencias que existen en las comunidades. Llegar con los servicios públicos del Estado,